¿Qué pasa con los inicios de la historia? En el año 2008, un pequeño grupo de empresarios vascos. Yo diría que lo que les movía en aquel momento era que había oportunidades en el mercado y luego mucha ilusión, mucho sacrificio y prácticamente invertir todo lo que se ganaba. Se hacían cosas sencillas, a partir de un momento se venden acciones a una empresa alemana y ahí ya los alemanes, que en ese momento eran tecnológicamente los más avanzados en Europa, pues se empiezan a aportar también a OBE, lo que era OBE, pues unas nuevas propuestas para líneas de producción. Entonces se hace un cambio importante, se hace un outsourcing, es decir, se sacan todas las tecnologías que había en el momento y se concentra en la fabricación de grandes series para la venta a través del grupo en todo el mundo. Otro de los hitos importantes es que se trabaja mucho con las personas. Se lanza un proyecto que se llama OBEZEN y se empieza a integrar a las personas en todo lo que es las propuestas y se focaliza mucho el tema de las personas. Ya se empieza a diversificar, de trabajar siempre para lo que serían herrajes para muebles, empezamos a fabricar también productos para la línea blanca, que serían lo que son las correderas de inoxidable. También se empiezan a fabricar productos para automóvil, entonces ya OBE empieza a ampliar un poco su gama de productos y a la vez se van haciendo cambios también en lo que es la producción. La innovación ha sido nuestro y sigue siendo el pilar fundamental. Como ejemplo tenemos este producto que lo inventamos, lo desarrollamos aquí en casa, una patente mundial, hemos recibido diversos premios y como veis es una cinemática bien compleja y es un producto de innovación disruptiva. Cuando hablamos de cinemática estamos hablando de mover cosas que son estáticas. Entonces, pues cajones en camiones, bisagras, el mundo de las bisagras, que es un mundo que en el hogar, en la oficina es bien conocido, bueno pues lo estamos trasladando al mundo del automóvil, todo lo que son, que ya todos tenemos elementos silenciosos, pues empezamos a trasladarlos a lo que es el interior del automóvil y siempre hay propuestas de innovación. Nosotros intentamos trabajar con nuestros clientes, además de cosas concretas, siempre buscando hacer propuestas innovadoras, que a ellos les sorprendan. Llevamos muchísimos años trabajando en respetar el medio ambiente, como se puede ver estamos en un entorno natural, en un entorno rural y ya para el 2003 fuimos de los pioneros en registrarnos en EMAS. De hecho, bueno, pues hace unos años el gobierno vasco nos concedió este reconocimiento al trabajo como silver. Nuestro objetivo es que la huella de carbono para el 2025 sea huella cero y para ello, pues bueno, ya hemos instalado paneles solares que van a cubrir aproximadamente el 15% de nuestra demanda eléctrica en producción, incluso reducir en cinco años, redujimos a la mitad, produciendo lo mismo, la demanda eléctrica y ahora, bueno, estamos ya con toda la flota de coches, híbridos, eléctricos y bueno, lo de tema de cumplimiento de la legislación en cuanto a gestión de residuos, reducción de impactos, etcétera. El futuro se ve con, como siempre, con mucha ilusión. Nosotros nos estamos enfocando en lo que es nuestro conocimiento. Somos una unidad de negocio dentro del grupo GETIG y tenemos mucho conocimiento en procesos de innovación, tenemos mucho conocimiento en tecnologías, somos una ingeniería con producción, o sea, no somos solo una ingeniería ni solo una productora, entonces tenemos todo junto y con esto podemos hacer, ofrecer al mercado un llave en mano. Ahora estamos concentrados en el sector de la movilidad y en 10-15 años, pues yo veo una empresa moderna, veo una empresa donde el talento es fundamental y donde, pues suelo decirlo muchas veces, antes se le llamaba visión, yo le llamo también intuición, ¿no? Hay que guiarse como los grandes capitanes de barco con una buena visión hacia el futuro.